Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos, sábado mediodía, una de la tarde. Aquí estamos en Ecomedios, como siempre, saliendo para todo el mundo a través de Ecomedios.com y en la radio, si lo ponen en los autos, no sé, yo no tengo la costumbre de escuchar en mi casa la radio, pero sí en los autos o en el auto, es AM1220. Pero ahora todo el mundo lo escucha por la computadora o por el celular. Eso me empezó a llamar mucho la atención cuando hacía mis programas de radio en Pinamar, en donde pasaban por la radio y nos pasaban caminando y me hacían señas del celular, que nos venían escuchando por el celular. Ya antes en Pinamar cuando pasaban te tocaban bocina o te decían te estoy escuchando en el celular, te mandaban algún mensaje o algún llamado, o en las redes ya también en los últimos años. Pero ahora estuve en el último verano cuando llegó la pandemia, el 1920, y era, pasaba todo el mundo los últimos tres años, de ahí del 1920 para atrás, pasaban y te señalaban el celular, te estaban escuchando por el celular. Así que bueno, Gonzá, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? ¿Cómo estás, Macu? Buenas tardes. Bueno, acá estamos, Gonzá. Benítez Cruz es mi productor, el productor. Así que tenemos un programa muy lindo que ahora lo voy a pasar a contar. ¿Vos todo bien? Sí, todo bien, Macu, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Javier Martínez en la operación técnica, como siempre, tuvo un equipo de la radio, de comedios, a disposición estas dos horas de poner este programa al aire. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Hoy vamos a empezar a hablar con Federico González, tiene su propia empresa, así que vamos a hablar sobre política, ¿no? De todo lo que está ocurriendo en esta Argentina que no para de ir para atrás. Así que vamos a ver si tiene encuestas y demás, que ha trabajado mucho en los últimos días la consultora sobre ese tema de la política, los políticos, cómo los ve la gente, que están cada vez peor, ¿no? Después vamos a hablar con el tema de las figuritas. Vieron que el secretario de Comercio, no sé, las recibieron y pusieron una foto esta semana que pasó de la reunión con los quiosqueros. Bueno, mucha gente se rió de esa situación. Hoy vamos a hablar con Rafael Vitrán, ex coleccionista de figuritas. Hay una locura por las figuritas, que es impresionante en todo nivel, ¿eh? Desde cualquier tipo de nivel social hay locura por las figuritas que faltan. Bueno, hoy vamos a hablar con Vitrán a ver qué nos dice, qué particularidad tienen las figuritas este año con respecto a otros mundiales. Así que hoy vamos a hablar sobre eso. Jorge Castro, invitamos a hablar a este analista de primera, analista internacional, con respecto a lo que dicen fue la peor semana desde hace mucho tiempo, pero en especial desde febrero que invadió a Ucrania, de Putin, ¿no? En donde está, tiene el país en contra porque salió a buscar reservistas para contrarrestar la ofensiva, la contraofensiva ofensiva ucraniana y la gente se va del país, ¿no? Los detienen. El otro día en manifestaciones mil, dos mil personas detenidas, jóvenes que no quieren ir a pelear, muchos no entienden la guerra o la invasión a Ucrania, muchos otros jóvenes no les interesa y a todos los está poniendo en una situación de chicos de 30, 30 y pico de años en adelante, de tener que ser militares, ir a la guerra y ser carne de cañón, como le llaman allá en Rusia a esta búsqueda de reservistas. Búsqueda más que búsqueda es el llamado oficial del gobierno de Putin a comenzar a ser soldados para ir a pelear contra Ucrania, contra los ucranianos. Después más tarde vamos a hablar con el economista Andrés Ostropolsky. Andrés es también cónsul para Mendoza y San Juan, después le vamos a preguntar a él de la embajada del consulado israelí en la Argentina. Vamos a hablar sobre la Argentina, cómo la ve, pero aparte también sobre su padre que falleció la semana pasada, se llamaba Daniel Ostropolsky, fue miembro de la magistratura desde 2010 a 2014 creo, después se lo vamos a preguntar a Andrés, radical, mendocino, y dejó un proyecto póstumo después del fallecimiento de eutanasia. Él estuvo enfermo de ELA, la enfermedad que tiene lamentablemente Bullrich, y vamos a hablar con Andrés, con su hijo, economista, su papá era abogado, así que vamos a hablar sobre la eutanasia, sobre este proyecto que dejó cuando le tocó lamentablemente en 2015 comenzar a sufrir ELA y fallecer la semana pasada. Después vamos a hablar con Agustín Ferrando Balvi, es argentino de Ramos Mejía, pero es un crack, ya tiene una estrella Michelin, es chef, y salió ahora entre los 100 mejores cocineros del mundo. Está en el puesto número 60, nos va a atender desde Hong Kong, así que estamos diciendo con Gonza que va a ser un llamado muy tempranero para él, porque creo va a ser 6 y media de la mañana, una cosa así, para el llamado a Hong Kong. Y después vamos a hablar, si tenemos tiempo, con Fede Levy, uno de los periodistas que sabe mucho, mucho de El Polo, temporada que ya llega en la Argentina, que ya se está jugando, y que ustedes saben que tenemos acá los mejores jugadores de fútbol del mundo con Brasil, pero Argentina tiene los mejores jugadores del mundo solamente argentinos que son de El Polo. Bueno, ese es un programa que hoy tenemos que empezar a hacerlo rápidamente porque tenemos mucha gente. Me pregunto si ya está Federico González, sí, está Federico, ¿no? Fede, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Macu? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Federico? Tanto tiempo, qué bueno que estés ahí, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, gracias por el llamado. Pero por favor, si querés empezamos por lo más urgente y lo último. Ustedes hicieron una encuesta el otro día, ¿no? En la que estaban trabajando en el último tiempo. Sí, hicimos una encuesta donde básicamente relevamos por un lado las opiniones sobre el acuerdo político entre gobierno y oposición y después, bueno, imagen e intención de voto. ¿Cuáles fueron los resultados de esas, las respuestas que tienen de esa encuesta? Bueno, respecto del tema acuerdo político entre gobierno y oposición, hicimos varias preguntas. La primera es si cree que debería realizarse ese acuerdo. El 62% dijo que sí contra el 24% que dijo que no, el resto no sabe. Pero en contraposición, cuando le preguntamos si cree que finalmente podrá realizarse el acuerdo, ahí se invirtieron los resultados. Solo el 20% dijo que sí y el 67% se mostró escéptico. Piensan que no va a ocurrir. Mirá. Y acá hay una particularidad, Fernando, que hay que decirle, que es el acuerdo, o el diálogo, digamos, está propuesto por el gobierno, más que nada por Cristina, ¿no? Que es al revés de lo que siempre se pidió, que siempre se pedía, la oposición pedía la, o sea, el diálogo, que desde el cristinismo nunca se lo dieron. Sí, justamente. Después preguntamos, en relación a lo que comentás, ¿qué sector considera que es más responsable de la falta de un acuerdo? Y ahí el oficialismo es 17%, la oposición 12%, ambos 57%. O sea que para la ciudadanía no es que unos son los que quieren o no quieren, los dos no quieren, masualitariamente. Después preguntamos qué líder político considera qué es más responsable de la falta de acuerdo político, Cristina 28%, Macri 21% y ambos 41%. O sea que la opinión generalizada, o digamos, la respuesta más típica, es que los dirigentes no quieren ese acuerdo, más allá de que lo declamen. Después preguntamos si las razones por las cuales ahora el oficialismo se armó a un acuerdo, obedecen a convicciones democráticas o a oportunismo político, y bueno, prevaleció oportunismo político 53 contra 29. Sin duda, sin duda. Perdón, perdón, ¿cuánto es la diferencia? 50 y pico, ¿a cuánto? A 29, 54 a 30. Digamos, en términos de que es un fin oportunista lo que propicia el llamado. Después preguntamos si la negativa de la oposición, con las razones que argumentaron, con desconfianza, que les reprochaban, que nos acaban de acusar, de que expresamos discurso de odio, etc. Por eso no vamos a ir al acuerdo. Entonces la pregunta era si detrás de esa respuesta había razones fundadas o meras excusas oportunistas. Y acá mayoritariamente eligieron excusas oportunistas. O sea que cuando llaman al acuerdo ven que detrás de eso hay oportunismo. Y detrás del rechazo de asistir al acuerdo, a la convocatoria por parte de la oposición, ven más excusas que razones fundadas. Qué interesante. ¿A cuántas personas se le hizo esta encuesta y cómo hacen las encuestas ahora? A nivel nacional, 800 personas. Después, por último, también preguntamos sobre el modo en que se hizo el llamado. Y o qué debería hacerse. Entonces preguntamos si para que sea exitoso el diálogo deberían, tanto el gobierno como la oposición, hacer una profunda autocrítica y formular un claro llamado a la participación política. El 55% cree que sí, que hay que hacerlo en esos términos. Contra un 30% que dice que no. Pero después... Fernando, perdón. Repetime la pregunta que le hicieron a la gente. La pregunta es, ¿cree usted que para que un llamado al diálogo pudiera concretarse, tanto oficialismo como oposición deberían previamente hacer una profunda autocrítica y formular un crado llamado a la pacificación política? 55% por sí, 30% no. Ahora, después cuando preguntamos si cree que la dirigencia política es lo suficientemente madura como para regresar autocríticas en poder abrir el diálogo o la pacificación, solo el 17% piensa que sí, el 67% cree que no. O sea que la ciudadanía percibe que los actores políticos ni siquiera son capaces de hacer y de aceptar una propuesta de acuerdo de diálogo en términos razonables y que impliquen el éxito de esa iniciativa. Y eso para mí tiene que ver con que recurrentemente, cuando el oficialismo llama a un acuerdo, lo hace de una manera o difusa o contradictoria con lo que dijo el día anterior. El día anterior, el guado de Pedro decía que los responsables de ese gatillo que felizmente no surtió efecto, eran las toneladas de editoriales, etcétera, etcétera. Bueno, del otro día se me dio una cuba. Sí, culpando al periodismo. Sí. En esta última pregunta, ustedes preguntaron sobre la oposición, ¿verdad? La última pregunta que hiciste. Sí, preguntábamos en general. Si la dirigencia política está lo siguiente me da duda como para revisar autocríticas. Claro. Y bueno, el 67% entiende que no, más allá de discriminar quién está más o menos. Pero eso ya estaba respondido en otro anterior, es decir, que mayoritariamente el escepticismo y el no estar a la altura de es aplicado tanto hacia el gobierno como hacia la oposición. Porque acá, desde el punto de vista del sentido común, si el gobierno pusiera un énfasis en la magnitud del momento que amerita en pos de la convivencia política, pacífica, etcétera, que hace un acuerdo y dijera, más allá de los errores que cada uno ha cometido, de los cuales nosotros nos hacemos cargo, digo más o menos, transmitiendo la idea general, ahí si la oposición dice que no, la oposición queda en offside. Ahora, lo que pasa es que la convocatoria siempre es en términos tan extraños y tan incoherentes que le da la mejor excusa a la oposición para que diga que no. Bueno, lo que pasa, Federico, que la oposición cree claramente, yo en la semana estuve hablando con una senadora de la oposición, y cree claramente, como es evidente, que la ampliación de la Corte, por ejemplo, otro tema que da para separar o no para unir ese tema de las reuniones o de la reunión política o del diálogo político, es algo para que safe Cristina. Ah, está bien, además, que justamente a propósito del tema que trae esa colación, supongamos que hubiera un intento de decir que la oposición aceptara, sí, bueno, nos reunimos. Bueno, pero ahí, ¿cuál es la agenda de ese acuerdo? Nos reunimos para aquí, ¿cuáles son los puntos? Bueno, recordemos que Macri dijo, voy con la Constitución, ¿no?, porque lo que la gente piensa y lo que, perdón, eh, pero la oposición también piensa, es que el primer tema va a ser el tema de la justicia. Claro, pero está bien que la gente piense eso, o que eso va a ser uno de los temas. Ahora, yo creo que, o sea, imaginémonos cómo podrías avanzar ese acuerdo. ¿Cómo podrían consensuar? Porque ahí, primero, lo que habría que consensuar es, bueno, eso es un tema que conviene, ¿es el momento de tratarlo o no? Y bueno, yo creo que ahí, me imagino, por ahí siendo quizás demasiado escéptico, que eso ya sería un motivo de discordia. Entonces, es más, yo creo que habría que hacer el ejercicio a priori de pensar qué es lo que podrían acordar, en qué cosas podrían estar de acuerdo. Y a mí me parece, cuando uno hace ese ejercicio, creo que son muy pocas las cosas en las que podrían estar de acuerdo. Y bueno, y eso justamente tiene que ver con años de alimentar la semilla de la discordia. Más, ¿sabes quién tiene más responsabilidad y quién es el que empezó? Ese es otro tema, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo que uno ve es que ahora el kirchnerismo, básicamente, digamos, el gobierno, pero el ala kirchnerista de Cristina, tiende a ese diálogo para, y la oposición no quiere quedar pegado con toda esta situación también, con ese diálogo, ¿no?, porque sabe que fue un diálogo que no se dio, bueno, como dijimos en esta entrevista, por motivos de que el Cristina ni el kirchnerismo lo aceptaron nunca. Y claro, sí, no deja de ser disonante el llamado. Además que yo creo que, digamos, teniendo en cuenta el trágico episodio del intento de magnicidio, yo creo que, como no soy nada original, muchos han opinado de eso, que el momento para el llamado al acuerdo era ese momento, pero previo a la decisión de Feriado Nacional, y a invocar que detrás de eso están los discursos de hoy, detrás del atentado. Sí, sí, sí. La oposición y los medios de comunicación fueron los responsables, la oposición y medios de comunicación. Era ese el momento. Ese era el momento, y creo que te podría haber hablado la vicepresidente, más allá de que, bueno, también hay que ponerse la piel del otro, no sé si estaba para hablar de eso, no sé si ese día, pero bueno, yo creo que, no me imagino que el presidente habló por motu propio, sin haber consensuado en esa charla que tuvieron telefónica con la vicepresidente los lineamientos de lo que iba a anunciar. Entonces me parece que ahí Cristina perdió una oportunidad, y bueno, y uno puede decir, ¿y por qué? Y porque no está en su espíritu, no tiene una vocación genuina de diálogo. Dialoguista, claro, exacto. Y yo creo que, bueno, que eso, tarde o temprano, y bueno, se expresa en cada pequeño o gran acto en el que lo participa. Igual de todas formas, ella está proponiendo que se quiera acercar a conversar con Macri, porque se reunió con Torello, que es como reunirse con Macri, no es como querer reunirse con Cristina y hacerlo con Zannini, una cosa así, ¿no? Claro, sí, y bueno, todos, digamos, los datos con los que han trascendido indicarían que hay como un intento de, pero yo creo que la grandeza de los líderes se expresa en que hay momentos en que si hay algo que decir o que proponer, hay que hacerlo, no hay que andar con tantas vueltas y tanteando el terreno. Es decir, yo creo que llega un momento en que los líderes, y más cuando hay una situación que desde el oficialismo entienden que es una situación límite, porque, bueno, nos pasamos, la sociedad argentina, más o sea, las responsabilidades y a quién les corresponde, ha pasado un límite peligroso, y esto es un antecedente peligroso para el futuro de la democracia. Entonces yo creo que ahí un auténtico líder no anda con vueltas, a ver si me dice que sí o me dice que no. Yo creo que dice lo que tiene que decir y bueno, y punto. Pero bueno, vivimos en una época en que las decisiones políticas son muy sinuosas, es decir, nadie está dispuesto a jugarse por una convicción, si es que realmente la tiene, ¿no? Federico, aprovecho este momento para consultarte. Yo leí alguna encuesta de gente que el 60%, no recuerdo qué origen era la encuesta, qué empresa era, pero, o qué consultor, etcétera, que hablaba del atentado, de que la gente el 60% no creía en él, en el atentado. ¿Trabajaron en ese aspecto o tenés una opinión sobre el atentado o supuesto atentado a Cristina? No, no lo hemos trabajado, igual sí, tengo una opinión. Yo creo, bueno, en primer lugar, por supuesto, respecto a los números de las consultoras colegas, yo creo que esos números, si se replicaran ahora, no serían tanto. Me parece que en el primer cimbronazo y como la primera impresión justificaba más la hipótesis conspirativa del autoatentado y el montaje, digo, justificaba, no estoy diciendo que justificaba sustantivamente. Sí, sí, había menos elementos. Digo, que uno puede entender por qué hay gente que pensara eso. Bueno, después, respecto a la cuestión de fondo, ¿por qué hay gente que piensa eso? Yo creo que ahí se juntan básicamente dos factores. Uno es que hay una porción importante de la ciudadanía que proclive a las hipótesis conspirativas. Es decir, es el ejemplo paradigmático de quienes aún hoy piensan que, bueno, que Sabrán está vivo o que, bueno, no se suicidó en aquel momento del año 98. Es verdad. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que yo creo que, en mérito a la, digamos, a la objetividad de los hechos, me parece que fue bastante confusa toda esta situación. Entonces, yo creo que ninguna de las hipótesis, que más o menos parece ser la más razonable, tiene una absoluta lógica de sentido. Es decir, lo veamos por donde lo veamos, por lo que estoy hablando de mi opinión, siempre hay motivos para que uno diga, bueno, pero hay algo que no me cierra. Ahora, yo creo que hay dos clases de personas cuando algo no les cierra. Los que son escépticos, pero no en el sentido de desconfío de todos, sino como los científicos. No tengo las siguientes pruebas, entonces me pido de opinar. Y otra clase de personas, que yo creo que son la mayoría, que cuando hay algo que es ambiguo, les activa la certeza que ellos quisieran tener. Entonces, lo que los datos no me dan... La grieta, la grieta en el resultado, en la respuesta del pensamiento, claro. Entonces, me parece que los que descreen y piensan que hubo un montaje, es que en el fondo les gustaría que se descubriera que hubo ese montaje. Y los que piensan que acá estuvo en peligro la democracia argentina, porque hay una cofradía nacional o internacional oscura que lo que quiere es destruir el peronismo y va por Cristina. Y les gustaría que en el fondo se terminara demostrando eso. Y bueno, entonces me parece que eso explica parte de esas respuestas. Estamos hablando con Federico González. Federico, te hago esta pregunta. Vamos a la política del 2023. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué pasa con Milley? ¿Cómo lo estás viendo con respecto a que estaba terciando ahí entre oposición? De hecho, es oposición. Pero oposición y el gobierno. ¿El albertismo se terminó? O sea, si existió en algún momento, se terminó. ¿Cuáles serían los candidatos de Cristina, Guado de Pedro? Pero también no le fue muy bien con el diálogo. Masa, pero Masa no es cristinista. ¿Cómo ves el panorama? Y después te voy a preguntar también por la oposición, concretamente por Macri. Bueno, perfecto. Nosotros en esta encuesta preguntamos intención de voto por la agrupación política y después por candidato. Por la agrupación política, 32 juntos por el cambio contra 24 frente de todos. O sea, 8 puntos por el cambio. Ah, una diferencia importante. Sí, 8 puntos. Después los libertarios, 17,4. Bueno, después, por supuesto, hay indecisos. Perdón, ¿entre la diferencia entre Milley y el gobierno? ¿Cómo? La diferencia entre Milley y el gobierno. No me quedó claro. 24,3 el frente de todos. A 17. 17. O sea, 7 puntos. Ahora, después preguntamos por candidato. Y hay la que encabeza el lote de los candidatos. Bueno, esto tiene que ver con la cantidad de candidatos que medimos. La de Cristina Kirchner, que tiene 16,5. Milley tiene 15,8. Después vienen los candidatos del PRO. Larreta, 11,3. Bullrich, 10,8. Y Macri, 9,3. O sea, muy parejos los tres. Después viene Sergio Massa, que es el único que creció respecto a nuestra medición anterior. Lo tenemos en 8,2. Hace dos meses lo teníamos en 4. Pará, ¿y hace dos meses cómo estaba Cristina? Me sorprende Cristina primero ahí, ¿eh? Bueno, pero sí. Pero una de cal y una de arena. Cristina está primero, pero con un 16%. Entonces, tampoco es algo de... Porque acá el tema, y en relación a la pregunta que vos me hiciste, lo vemos agrupado por partido político o por frente. Cristina tiene 16,5. Massa tiene 8,2. Alberto Fernández, 4. Y Guado de Pedro, 1,1. Eso da 29,8. Pero juntos tiene 36. O sea, más o menos 7 puntos de diferencia. Claro. Y que se reparten así. Larreta, 11,3. Bullrich, 10,8. Macri, 9,3. Y Manes, 4,5. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial. El advertismo yo creo que es una causa perdida. Me parece que no existió en ningún momento. Existía la ilusión. Yo creo que pudo haberse avanzado en esa línea, pero me parece que no hubo convicción por de pronto de parte del mismo Alberto Fernández. A Cristina Kirchner ese número no le alcanza. Guado de Pedro no figura, no tiene relevancia desde ningún punto de vista. Y Massa, y bueno, tiene un caudal dentro de ese espacio. No está mal, pero bueno, es muy poco como para aspirar hoy a una presidencial. Básicamente, básicamente lo de Massa es cómo le va a lo que está haciendo ahora. Claro. Ahora yo creo que también ahí hay que evaluar, bueno, pero por supuesto, cómo va a ser el desarrollo, el éxito de las medidas que está tomando Massa, cómo va a ser su gestión. Juan agarró un momento muy difícil, muy complicado, yo creo que se jugó al todo o nada, se tiene confianza, hay algunas cosas que parece que le están saliendo bien, otras no tanto. Ahora yo creo que Massa quiere, esto es mi opinión, quiere, querría ser presidente, aun cuando los números electorales hoy no le alcancen tanto. En cambio, creo que Cristina, con estos números, me parece que sería muy riesgoso, porque si ella... Claro, bueno, incluso dicen que ella pensaba en Guado de Pedro, y vemos que Guado de Pedro no le está funcionando. Claro, además que si ella, si es cierto que necesita los fueros, y bueno, los fueros lo puede conseguir de una manera más simple, con un cargo legislativo, que jugarse a una presidencial con la, digamos, alta probabilidad de no ganar, de perder. Así que bueno, yo creo que ese es el dilema en frente de todos, es que el único candidato que les quedaría es Sergio Massa, pero que depende de, bueno, del éxito de su gestión, que no está claro que va a ser quitosa. Y otra cosa también ahí es que Massa está diciendo, bueno, de todas formas Sergio Massa por ahí dice una cosa y hace otra, pero él está diciendo que no sería candidato del 23, sino del 27. Sí, hoy volvió a aparecer esa idea, yo no lo tengo chequeado a eso en cuanto a cuánto de realidad hay, pero yo creo que si efectivamente, digamos, esa noticia estuviera fundada en alguna declaración de Sergio Massa, a mí me parece que, bueno, que es una declaración prudente para su futuro, que yo creo que el horno no está para vos, no está bien hablar de candidaturas, me parece que es mejor reservarse para otro momento, pero yo creo que quienes para mí son animales políticos, que creo que de los que están acá presentes en este momento, los que hemos medido, para mí animales políticos son Macri, Bullrich, Cristina Massa y Milley, que quieren ser presidentes, y bueno, más allá de que lo digan, es como Macri, y Macri, bueno, no dijo que lo va a hacer, pero uno sospecharía que si están dadas las condiciones, le gustaría bastante y estaría dispuesto a. Y yo creo que Sergio Massa es lo mismo, Ahí te quiero hacer una pregunta, Federico, nombraste a Macri, perdón que te interrumpa, pero esta semana Macri creó ahí una cierta polémica porque le dio su apoyo a su primo, a Jorge Macri para la Ciudad de Buenos Aires, y mientras tanto, no se sabe qué va a hacer él, si estaría en condiciones de presentarse, pero también es como que no juega demasiado como para el jefe de gobierno, para la reta, y se está viniendo también muy fuerte Patricia Bullrich, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Bueno, yo creo que Macri, efectivamente, no está del todo convencido en este momento. Yo diría, bueno, ¿de qué no está convencido? ¿De qué quiere ser candidato? ¿O es que no le parece que el contexto es lo suficientemente favorable como para meterse en ese tema? Yo creo que es una conjunción de ambas cosas, es decir, tendrá sus razones, porque, bueno, es un momento complicado en la Argentina, pero yo creo que, supongamos que pasaron seis meses si la situación es como ahora, yo creo que su voluntad es ser candidato, porque yo creo que cree que tiene chances de volver a ser el presidente reelecto. A mí me parece que Patricia Bullrich está jugando, creo que es animal político, y me parece que está jugando a que quiere ser presidente con una convicción mucho más clara que el resto, porque Mauricio Macri es un niño, no sé si voy a ser o no, depende también de lo que diga su esposa, ha dicho en otras oportunidades. Sí, de hechicero. Horacio Rodríguez Larreta, bueno, lo ha dicho, pero no se nota, y me parece que la que claramente va más al frente, más allá de esto de halcones y palomas, es Patricia Bullrich. Entonces a mí me parece que Patricia Bullrich es como animal político, es de los que van para adelante, más allá de, primero voy para adelante, y después pienso, no digo que lo haga irracionalmente, pero digo que ante la duda voy para adelante, y eso yo creo que la sociedad lo percibe, y a mí me parece que la sociedad percibe que de todos los candidatos de Juntos es la que tiene más voluntad de poder, voluntad de ser presidente, y eso me parece que es un activo importante para alguien que aspira a ser presidente, por supuesto, después habría que ver cómo es el curso de los acontecimientos, ¿no? Interesante sería, ¿no? Una mujer que no sale del justicialismo, sino de la oposición, impresionante. Muy interesante lo que plantea Federico. Bueno, muchas gracias. Y bueno, que siga todo bien, nos estaríamos hablando, gracias por esto, ya tienen pensada la próxima. ¿Ustedes hacen encuestas espontáneas o hacen encuestas, ya tienen ustedes los tiempos de las encuestas? No, lo hacemos espontáneamente cuando nos parece que hay algo que encuestar, sobre todo en este año, que no es un año electoral, así que sí, probablemente hagamos algo de acá a 45 días, 2 meses. Antes del fin de año seguro que vamos a hacer algo y te lo hago llegar. Sí, seguro. ¿Cómo se llama la consultora de ustedes, Federico? ¿Cómo? La consultora tuya, ¿cómo se llama? Federico González. Federico González y asociados. Ah, y asociados. Bueno, muchísimas gracias Federico, te mando un abrazo. Gracias Macu, que estés bien, gracias por el llamado. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Federico González, ahí hablando sobre lo que está ocurriendo en la política, sobre las encuestas, sobre lo que podría llegar a ocurrir un año, como lo planteó recién Federico, sin elecciones, pero el año previo al año electoral. Tenemos comerciales y volvemos con más programa. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cueste encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Volkswagen Spasa. Número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Spasa, encontrá el Volkswagen que buscás. Visítanos. www.spasa.com.ar Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. Bueno, aquí estamos. También agradecer, como siempre, a la gente de Sushi Club que nos tiene presentes. Así que, bueno, ahí estamos. Fue interesante conversar con Federico. No sé si tenemos a Rafael ya en línea que me vayan diciendo. En 5 yo lo estamos conectando. ¿Perdón? En 5 yo lo estamos conectando, Macu. Ah, perfecto. Bueno, contame un poquito como fue la semana, la semana de fútbol y de deportes en la Argentina. Y bueno, el campeonato que sigue ahí es un campeonato que como que no se termina de definir un candidato. Bueno, en realidad se definen muchos candidatos por fecha porque esta fecha estaba el puntero y tenía chances de por ahí ponerse, mantenerse en la punta que la gimnasia perdió su posibilidad. Boca también perdió la posibilidad de acercarse a la punta porque empató. Y Atlético Tucumán fue el que más sacó ventaja de esto porque se aprovechó del empate de Boca y de la derrota de gimnasia y quedó en la punta, en la punta en soledad con 38 puntos. Un Atlético Tucumán que jugó también contra un rival que está ahí cerquita que era argentino que se alejó cada vez más pero que los primeros partidos están en la pelea. Un River que ganó un partido muy trabajado ante un San Lorenzo que siempre es un equipo molesto, duro, ambicioso, con jóvenes y bueno, en la semana también hubo declaraciones fuertes de Rubén Darín Suba, el técnico de... Bueno, y también hubo algunas... Contra Tinelli, contra Tinelli. Contra Tinelli, sí, contra Tinelli que le pareció un cobarde que se metió con sus hijos así que bueno, está tensa la situación en San Lorenzo. Mirá, a propósito de Tinelli esta semana te cambio de tema Gonzá, hice uno de mis vivos, sé que vos me seguís en Instagram así que sabés que hago vivos con Vago, Vago Más y conversábamos con gente qué sé yo pero también uno de los vivos que hice esta semana fue con la bodega de Tinelli con su enólogo y con su socio con Hernán de Laurente que es el socio íntimo amigo de Marcelo y con Tomás que Tomás es el enólogo así que hablamos tiene unos vinos espectaculares abrimos un Cabernet Frank que era sensacional entonces le pregunté por Tinelli si él estaba activo en esa industria o en esa sociedad me dijo que sí pero con menos exposición que lo que hace Hernán así que bueno pude probar yo ya lo había probado por supuesto al vino a la línea de vinos de ellos y espectacular así que bueno desde hace 12 años que Tinelli también ya hizo su inversión en la en tema vinos en Argentina sí sí bueno entonces la situación quedó muy tensa pero pero nada es un campeonato que avanza y a medida que van pasando la fecha bueno River ganó y también se les quedó un poco lejos pero viste siempre es un equipo molesto Racing también se acercó es un equipo que tiene del primero al octavo ocho puntos de diferencia están todos cerquita espera te saco de este tema otra vez y vuelvo al fútbol este año es un año que seguramente va a ser muy entusiasmante para todos los que los que amamos el fútbol y el deporte porque se viene el mundial estamos a 50 días del mundial con lo cual ya Argentina está jugando los últimos partidos de preparación antes de ir hacia Catar y el 22 mira justo el cumpleaños de Pedro Mazuca de mi hijo más chiquito el 22 de noviembre juega Argentina ya claro si ya es más estas últimas fechas de preparación son contra pensando en eso pensando en los rivales que van a ser del mundial por ahí bueno lo que a mí me está dando la sensación es que que veo que en Europa tienen todo un cronograma armado ya están muy avanzados a nosotros armaron esta liga de naciones que juegan entre ellos y tienen un cronograma muy bien armado muy firme porque juegan siempre tienen un rival difícil en esta serie de fechas que se van jugando porque son grupos armados con rivales complicados o sea a los mejores equipos siempre le toca otro mejor equipo en el grupo entonces ya se están preparando de una manera para mí mucho más intensa comparación de los equipos sudamericanos que tienen que buscar rivales sudamericanos o de centroamérica eso te corta un poco el tema de la preparación me parece totalmente bueno estamos esperando ahí a Rafael Vitrán es coleccionista de figuritas a propósito de la locura que hay en la Argentina con las figuritas y de la escasez de figuritas que hay y del sobrevalor que le ponen ahora a los paquetitos con este tema de que no de que no abundan los quiosqueros que dijeron que querían la prioridad para vender y sin embargo hay otras cadenas más importantes que están vendiéndola y los los quiosqueros no están no están teniendo las figuritas como para venderlas después sí una locura tan grande que te cuento algo que le pasó una compañera de trabajo que me contó el otro día que venía caminando por la calle y una chica le pidió que ella le daba la plata y le pidió si le compraba figuritas porque ella había comprado ella había comprado el marido fue así la situación fue así y mi compañera fue y le compró figuritas porque tampoco te dejan comprar más de 4 o 5 claro pero sabés como esa chica que improvisó eso debe haber gente que van 4 o 5 de la misma familia y compran todos no olvídate sí sí pero es una situación que yo no bueno yo cuando era chico también coleccionaba creo que nunca ayer en un álbum me parece pero pero también tenía ese 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 juego ese hobby cuando era chico pero no era la misma la locura que es ahora cuál será a propósito de que no hay de la escasez cuál será la la figurita más valorada supongo que la de Messi ¿no? sí la de Messi creo que es una más difícil pero siempre yo creo que también depende del paquete ¿no? porque por ahí ya llegaste a completar álbum te faltan no sé diez figuritas y por ahí te termina siendo más difícil el otro día no me acuerdo ¿qué pasa? el que llena el álbum ¿qué pasa? ¿se gana algo? no tengo idea no en su momento cuando éramos chicos yo me recuerdo que sí algo te llegaba sí sí me parece que ahora no ahora no nada las felicitaciones ah esta locura es por locura misma nada más aparte en un momento en donde todo es tecnológico y electrónico la locura de las figuritas es rarísimo es una cosa que es algo más vintage ¿no? más totalmente es algo más vintage totalmente mirá vos hay un amigo mío que también que tiene hijos chicos y que seguramente anda detrás de los kioscos sacan su instagram fotos de diez personas doce personas esperando esperando para para comprar figuritas creo que lo tengo a Rafael Vitrán que me entró ahí un llamado de de un mensaje de Javier a ver Rafael ¿estás? hola sí hace tiempo que me pregunto si estoy pero sí hoy estoy bueno muy bien Rafael Vitrán es coleccionista de figuritas soy Guillermo Mazuca buenas tardes Rafael ¿cómo estás? hola buenas tardes bien bueno estábamos hablando un poco de la escasez de la figurita ¿tenés un una respuesta a lo que está ocurriendo? ¿cómo lo ves a la situación? mira lo primero que te digo es que se escucha muchísimo ruido de fondo no entiendo bien lo que me decís te pido disculpas ah ok a ver si lo podemos mejorar escucho un montón de voces escucho un montón de cosas no entiendo bien nada a ver estamos en línea con Rafael Vitrán coleccionista de figuritas pero no nos está escuchando bien así que bueno este no sé si ahora Rafael pudimos ahora mejorar pudimos mejorar si ahora te escucho ahora te escucho mejor pero es como que se escuchan diálogos atrás no sé por qué mucha gente hablando soy Guillermo Mazuca te decía recién y te saludaba y quería saber si tenías una opinión o nos dabas tu opinión de coleccionista de figuritas con respecto a la situación que se vive con la escasez de las figuritas de este mundial bueno si si no hay problema igual primero te enmarco este que es lo que yo colecciono y bueno cuál es el motivo seguramente dale dale perfecto ustedes me llaman a mí porque si no también por ahí el oyente no entiende por qué de dónde salgo digamos yo colecciono no dije dije que eras coleccionista eh si ya sé ya sé pero por ejemplo yo no colecciono las figuritas del mundial a eso me refiero hay que marcar un poquito la situación yo colecciono hace 30 años figuritas argentinas del siglo XX calcular entre 1900 y y mediados de la década del 80 eso es mi colección tanto lo que es fútbol como otras temáticas esa es mi pasión buscar en el en el pasado tratar de rescatar la memoria histórica tratar de traer el presente cosas que mucha gente recuerda pero no las tiene objetivadas en imágenes por eso con otros amigos sacamos algunos libros sobre la historia de la figurita de la Argentina pero espera Rafael porque es interesante lo que decís porque ¿cuánto hace que no se hacen figuritas en la Argentina de las que vos coleccionas? no, no figuritas se siguieron haciendo siempre las figuritas se siguen haciendo nunca o sea las figuritas nunca desaparecieron de la cultura argentina habrá habido casas que se van otras que vienen las figuritas no desaparecen yo dejo de juntar más o menos bueno es que de juntar juntos más o menos hasta mediados de los 80 porque es la época que más me divierte y porque implica un desafío más apasionante de búsqueda mientras que lo posterior es otra estética y al ser más cercano en el tiempo mucho más sencillo de conseguir salvo excepciones es por eso que yo hago un corte según mi gusto o sea no hay cortes mejores o peores claro la situación actual la versión no junto el álbum actual pero además de que tengo un hijo que lo junta voy a los parques y veo la desesperación yo soy docente soy profesor de historia en los colegios secundarios en el trabajo veo chicos coleccionando la situación es muy linda en un sentido y muy triste en otra lo lindo es ver que se entusiasmen todavía con algo entre comillas lo voy a decir arcaico digamos que es algo físico no es algo virtual lo lindo es que tangenen entre ellos y entre ellas porque en el secundario también coleccionan nenas supongo que en el primario también lo muy lindo es que es algo que lo pueden compartir con los padres en algunos casos con las madres lo muy lindo es que los adultos les podemos enseñar como canjear en algunos casos como jugar aunque ahora casi ya no se juega y lo feo yo no escuché la introducción que ustedes hicieron porque la verdad que se escuchaba muy mal y lo feo bueno voy a decir algunas obviedades es esto de que algo tan entre comillas ingenuo y dirigido fundamentalmente en primer objetivo para chicos y chicas haya caído en la especulación en los peores como yo digo en la peor cara del capitalismo salvaje gente que especula que hace la ganancia viendo chicos y chicas de por medio si esto fuera solamente para adultos bueno una mancha más que le hace al gato nada ya estamos acostumbrados al estiércol en que se mueve el mercado pero acá la verdad es muy triste ver que hay chicos y chicas con ilusiones de por medio y se les transmite directamente este mensaje de grupos que monopolizan que venden más caro mercado entre comillas mercado negro porque no es que es ilegal precios absurdos relacionados con lo que tendría que valer etcétera etcétera y por supuesto que coleccionábamos figuritas todas las que salían las teníamos y después las jugábamos o sea jugábamos contra la pared y el que tapaba la figurita se la llevaba no sé si si eso se hacía aquí en capital pero por los aires en Bolívar sí ese juego era la tapadita la tapadita era un espectáculo a mí me encantaba después estaba él porque podía salir con cieno o podía salir llorando exactamente sí o se lo podía o se lo podía llevar la maestra en el recreo cuando terminaba tal cual bueno otras épocas contame de tu pasión cómo fue cómo empezaste cómo lo seguiste porque una cosa como chico ya te entiendo pero como adulto cómo fue ese paso te la hago corta te la hago cortita yo coleccioné apasionadamente en la primaria después la secundaria y la universidad la verdad que en mi mundo no existían las figuritas por suerte la verdad no tenían nada ningún lugar en mi mundo ni siquiera sabía si salían o no salían aunque sé que salían nunca le di bolilla a ver por lo menos en la generación nuestra cuando uno entraba al secundario juntar figurita era cosa de tonto de tonta era cosa primaria en el año 92 por eso digo justo 30 años con otros profes de historias abrimos acá en capital por el barrio de 11 una librería de cosas viejas de libros revistas discos todo vintage que bueno y empieza si en el año 92 y empiezan a entrar figuritas y ahí es donde me empiezo a copar empiezo a buscar compro mucho canjeo voy a las casas he ido al interior en algunas en algunas ocasiones y ya te digo la búsqueda es muy apasionante y el encontrar cosas que están perdidas entre comillas lo hace bastante apasionante ¿y cuántas personas estimás en la Argentina son coleccionistas? ¿y cuáles son las figuritas que más valor tienen? las que son imposibles de encontrar o que tienen un valor económico importante ¿existe ese mercado? mirá no sé a ver vamos por partes ¿cuántos coleccionistas hay? no tengo la menor idea ni tendría como saberlo y el valor es muy relativo porque hay veces hay más mitos que otras cosas o sea alguien puede decir esto vale muchísimo pero si no tiene a quién venderlo y no es la esencia aunque se compra aunque yo compro obviamente y acto algo de dinero en eso no es la esencia ni pasa por el valor económico pasa por puedo insistir buscar tratar de conseguir sin duda los ansiados son las difíciles pero hay veces compras una bolsa y tenés una cada 100 veces pero hay veces tenés la suerte que está la difícil mezclada suele suceder y por el otro gasto económico no hay no hay una lógica porque por suerte y es una de las cosas más lindas de este hobby no hay un mercado formal este un mercado formal con catálogo de precios no existe eso te digo más los únicos libros que existen los hice con un amigo yo y son no son catálogos sino son libros donde están las imágenes o sea si son catálogos pero sin precios porque no existen precios la idea de estos catálogos es compartir que la gente pueda ver las imágenes de los que coleccionan y cuáles son las más atractivas de las las cinco suponete figuritas o las digamos las temáticas de las figuritas más atractivas de los últimos años o de las colecciones a ver de los últimos años ya te digo mucho no puedo hablar porque no sé yo te puedo hablar de mi infancia y lo más atractivo en general es lo que tenga que ver con fútbol que es lo que más apasiona y lo que más se colecciona incluso hoy por día también hoy en día también si querés en el presente me consta que también sin duda los boom de los mundiales del 2014 18 y este del 22 son casos excepcionales porque yo creo que si uno hiciera una línea de lo que son las figuritas en los últimos 15 años salvo ciertas colecciones puntuales y dejando del lado los mundiales viene muy en baja el coleccionismo pero en los mundiales en los últimos tres hay un boom impresionante aumentado en este por la psicosis y la histeria del desabastecimiento yo siempre digo que viéndolo de afuera hay veces pareciera que la gente más que necesitar el sobre y las figuritas necesita tapar la angustia de que no poder conseguirlo y eso también puede ser una técnica de mercado también hay que pensarlo por eso digo muestra la parte más salvaje de este capitalismo en el que vivimos todos los días y es triste que los chicos y las chicas tengan que estar conviviendo con eso por eso a ver mucha gente como sabía que estoy en el tema de figuritas y muchos diarios en estos días me mandaban ridiculizando que el estado haya intervenido en el tema de las figuritas y es interesante eso porque desde una cierta lógica y es verdad hay productos que no se pueden comprar porque morfari no alcanza la plata la infracción es terrible hay un montón de temas prioritarios eso es indiscutible pero por el otro lado no deja de ser verdad y vuelvo a insistir con la idea a propósito de que los chicos y las chicas están siendo de alguna manera entre comillas estafados porque están estafando su ilusión y en ese sentido no me parece mal que intervenga el estado porque además lo que no quita que podría intervenir en otras cosas mucho más importante pero eso es otra eso es otra cuestión lo que además no quita que además los pobres quiosqueros porque me consta durante cuatro años venden colecciones que no las compra nadie y ahora porque hay un monopolio y hay otros canales los quiosqueros no pueden casi vender que de hecho ganan re poquito y no pueden casi vender porque como va por otros canales ellos casi no consiguen para vender totalmente de acuerdo no me parece mal que intervenga el estado aunque haya sin duda sin duda cuestiones muchísimas más trascendentes si por supuesto como elige o el digamos la industria a las figuritas difíciles porque por ejemplo nosotros antes cuando vos nos podías escuchar dijimos bueno la más difícil de este álbum debe ser Messi como es esa elección lo sabés no 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 mira voy a poner varias correcciones te pido disculpas pero hay que poner las cosas objetivarlas tal cual son ya hasta y es normal que uno a veces se confunda porque todos nosotros y nosotros las chicas también en general nos criamos en los 50 los 60 los 70 los 80 y había difíciles ya más o menos a partir de mediados de los 80 y 90 no existen difíciles de hecho este álbum del mundial no tiene difíciles no solo no tiene sino que la misma casa panini te ofrece si vos querés cuando te faltan menos de 40 mandas una carta decís cuáles va mandas una carta qué antiguo lo mío mandas un correo decís cuántas te faltan y a vuelta de correo las pagás creo que a la mitad de lo que vale un sobre y te las mandan así que en esto no hay difíciles y cuando había se elegían al azar supuestamente lo que sí hay en este álbum pero eso es otra cosa y también está hecho con una concepción de mercado norteamericana no para los chicos y las chicas es hay unas 80 figuritas que es Messi Ronaldo pero no las comunes que se pegan en el álbum hay 4 Messi más 4 Ronaldo más 4 Mbappé más y son 20 jugadores así por 4 o sea 80 hay 80 figuritas que salen una cada 500 sobres cada 100 sobres y que no se pegan en el álbum y que van dirigido a un público adulto y ahí está todo el negocio pero ese es otro tema mirá vos qué interesante y te hago una pregunta ¿compraste el álbum o alguien de tu familia? tenés tenés alguien que no, no, mi hijo uno de mis hijos lo coleccionan pero por suerte lo colecciona bastante y le está resultando difícil encontrar para comprar ¿no? mirá, sí le resulta difícil comprar pero por suerte tiene 20 años ya y está bien eleccionado y si no paga 150 que es el precio oficial no compra ningún sobre ah, mirá entonces y le está costando comprar entonces porque dicen que están saliendo bastante más esperará un poco sí, esperará un poquito y paga lo que hay que pagar no paga un centavo más de lo que hay que pagar y canjea y se divierte y además es interesante tardará más en llenarlo eh, a ver pensémoslo eh, no es solamente la desesperación de que no aparezca y la especulación de mercado esto podría servir para muchos sociólogos y psicólogos ver entre comillas voy a usar la palabra ¿no? no soy un profesional pero la patología lo enfermante que es esto de la ansiedad y tratar de conseguir ya, ya, ya como cuando sale una serie hay gente que en un día quiere ver todos los capítulos pero bueno eh, hay derecho y libertad de hacer como uno quiera el tema es si uno lo ve de afuera si eso es creativo si es placentero o si es placentero en qué términos lo es, ¿no? eso creo que me permitiría reflexionar mucho más y te hago una pregunta más el que llenaba el que llenaba el álbum en otro momento ¿no tenía un premio? o sea, no existen los premios ahora para cuando llenas el álbum no, no ahora no hay premios y por eso mismo justamente no hay premios y es lógico que no lo haya porque no hay difíciles por eso yo te digo en los años 20, 30, 40 de la década del 20 a los años 80 hubo generalmente casi siempre difíciles y el llenar el álbum te podían dar una pelota una muñeca una bicicleta un sulky en alguna época en algún álbum te regalaban unos ponis ponis de verdad de caballitos de piso había de todo se llamaba ponis ese álbum es del año 52 impresionante Rafael te agradezco la atención muchas gracias no, no hay por qué si no te molesta te dejo mi correo por si alguien quiere escribirme contarme algo preguntarme algo charlar algo canjear o lo que sea del tema figuritas estoy a la disposición mi correo es vitranrafael con B larga se escribe vitranrafael arroba gmail.com perfecto en instagram no estás no, no tengo lamentablemente lamentablemente no por propia elección no tengo instagram facebook porque aunque sé que son útiles no quiero enloquecerme yo bastante me enloquece el celular y otras cosas buenas tardes gracias Rafael un abrazo a ustedes gracias hasta luego adiós Rafael Vitran coleccionista de figuritas viene ahí lo escuchaste Gonzá sí muy interesante Macu muy interesante la verdad nos fue enseñando todo lo que la respuesta que nos hacíamos nosotros las preguntas bueno eso que dijo que no que ya no hay no hay difícil es increíble eso claro claro por las épocas sí lo eran pero ahora ya no hay difícil y que ese es el motivo perdóname que ese es el motivo dijo por el cual no hay premios claro claro y yo me acuerdo cuando era chico no por ahí yo estoy hablando de una época más no había pegatinas había que pegarla con boligoma en serio si la pegabas mal se te rompía todo el álbum a mí me ha pasado que la pegás mal y se te rompía el álbum por la que la quería sacar y se rochaba era un desastre que lindo igual lo escuché a Rafael un poquito así ¿no? como como sintiendo una sensación así medio marga ¿no? con esta situación de de todo lo que pasa ¿no? contento sí no lo vi muy contento me dio la misma sensación claramente que por ahí él una persona que juntó toda su vida ve que esta situación aparte Rafael claramente lo dijo pero que sea una cuestión de Estado me parece que es un montón tal cual tal cual es un montón que junten de hecho justo justo en la semana bueno yo también que trabajo en otro medio durante la semana nos llegó que hubo queja también de los panaderos que nunca se pudieron juntar con el gobierno y se juntan con la figurita ¿viste? porque claro pasa eso totalmente se junta con el de las figuritas y no sé con los que os quiero por el tema figuritas y no se junta con los panaderos para ver el tema del pan para los bordulés una cosa de locos perfecto ahí le estoy pidiendo a Jorge perdón a Javier que llamemos otro polski si puede ser porque veo que estamos un poquitito atrasados también por si acaso y después tenemos que llegar a Hong Kong ¿no? Agustín Ferrando Balbi que también está está en esta próxima hora tenemos comerciales y enseguida volvemos Gonza desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un whatsapp ahora al 11 40 46 27 27 y asesorate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un whatsapp al 11 40 46 27 27 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas Mavos Volkswagen Spasa número 1 en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontrá el Volkswagen que buscás visitanos www.spasa.com.ar impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.blanqueria.com.ar En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Dr. OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, aquí estamos en la tarde recién hablábamos de figuritas hablábamos con Rafael Vitrán coleccionista de figuritas ahí también tenemos tenemos varios llamados para hacer esta tarde Jorge Castro que vamos a ver si podemos llegar a hacerlo Andrés Ostropolsky que ahora lo voy a saludar está también Agustín Ferrando Balbi que es uno de los 100 mejores chefs del mundo es argentino de Ramos Mejía ya tiene una estrella Michelin vive en Hong Kong tiene un restaurante en Hong Kong así que vamos a hablar después de Andrés con él o después de Castro vamos a ver cómo venimos con los horarios Andrés Ostropolsky lo conozco desde chico es mendocino es empresario es economista y también vamos a hablar de su papá que falleció la semana pasada del doctor Daniel Ostropolsky radical mendocinos por supuesto todos y autor de un proyecto de la eutanasia que hay a propósito de su enfermedad de ELA que tuvo a partir del 2017 pero lo voy a saludar a Andrés Andrés ¿cómo andás? soy Macu hola Macu ¿qué tal? ¿qué alegría escucharte? ¿cómo estás contigo? igualmente no te escucho bien a ver no sé si sos vos con el celular o la comunicación yo no la estoy escuchando en este momento bien a ver si vos me escuchás bien pero yo quiero ver cómo te escucha la gente ahí está mejor ahí está mejor bueno bueno sí ahí está muy bien muy bien hola Andrés ¿cómo andás? ¿todo bien? bien Macu todo bien todo bien acá andamos primero bueno lamentar el infasecimiento de tu papá la semana pasada y bueno también esta charla vamos a hablar mucho sobre él sí bueno muchas gracias muchas gracias estamos transitando familiarmente un momento difícil pero te digo inspirados en un poco el ejemplo que nos marcó y la actitud que él puso frente a lo que le tocó vivir y hasta la que mantuvo hasta el final así que eso nos da fuerza y nos reconforta y nos da paz por supuesto ahí tu padre fue miembro de la magistratura abogado ha tenido radical mucha relación con todos los radicales y con todos los candidatos perdón los políticos mendocinos que que han transitado a nivel nacional durante todos estos años Cobos y vi varios más ahí cerca de tu padre así que bueno vos tenés una experiencia de tener un papá político también ¿no? sí sí la verdad que la vida lo llevó por esos caminos yo creo que a su vez inspirado por su propio padre que mi abuelo Samuel Ostropolki fue un radical acérrimo y nato este que que lo inspiró y bueno él después de un paso por la actividad privada este bastante prolongado decidió incursionar en la cosa pública y lo hizo con con mucho este con mucho amor y dedicándole toda su vida bueno o sea los últimos 20 años de su vida desde un breve paso que tuvo por por la este ministerio de finanzas provincial en la vuelta de la democracia en 1983 después este después siguió en la actividad privada hasta el año 99 donde si se volcó a la cosa pública fue director de Banco Nación después estuvo en el colegio abogado de Mendoza y llegó al consejo de la magistratura de Nación creo que el primer el primer gobernador que trabajó tu padre fue ya a ver ¿no? hola hola si te escucho con mucho ruido no te escucho bien Macu no sé si ah perdón perdón a ver a ver si podemos mejorar esa comunicación te decía que me parece que el primer gobernador con el cual trabajó tu padre es ya a ver ¿no? fue ya a ver claro claro pero el primer gobernador de Santiago Felipe Llaver fue el primer gobernador en el regreso a la democracia y bueno mi padre fue parte de ese equipo ¿no? me acuerdo mi padre en ese momento habrá tenido unos 40 casi 40 o 30 y pocos y vivía con una ilusión impresionante lo que era toda la pervescencia del regreso a la democracia y las nuevas posibilidades que se abrían después de los oscuros años de la de la dictadura militar claro totalmente después vuelvo a tu papá al al ELA que fue la enfermedad que lamentablemente en 2017 le descubrieron pero te quiero preguntar sobre vos sos economista perteneces también sos cónsul también contame un poco sobre tu vida como empresario y multifacético como todas tus actividades que estás haciendo bueno si la verdad que uno yo hago soy economista y me dedico a armar proyectos de inversión y dentro de esos proyectos de inversión me toca estar involucrado en algunos que están en Mendoza otros que están en otros países como por ejemplo en Chile en Uruguay o México y bueno dentro de toda la actividad que uno tiene siempre este tuvimos y ahí también por herencia familiar y un poco por ímpetu este comunitario la de la de intervenir en y ayudar a la comunidad local y eso me llevó a tener algunas reuniones este con el entonces embajador de Israel en Argentina y le propuse algunas cosas y bueno finalmente terminó en que en que un día me llamó y me dijo te propuse para ser cónsul y me preguntó si aceptaba por lo cual le dije que sí porque era un honor muy grande así que en esa claro te hago una pregunta para un segundo Andrés que significa ser cónsul en el caso como es rentado haces actividades en favor de Israel como sería el consulado como se maneja eso bueno el consulado en mi caso es honorario y ser honorario una de las cosas que significa es que es que no es rentado este y básicamente yo me ocupo te diría de tres de tres campos este principales que uno es la diplomacia pública que básicamente son relaciones entre los dos gobiernos a nivel nacional hablás o sea sos cónsul a nivel nacional soy cónsul en tres provincias la figura del cónsul depende de de la embajada y del embajador y soy bueno sería el representante del estado de Israel en tres provincias en mi caso Mendoza San Juan y San Luis que es la región de Cuyo lo que te decía recién es que tengo este digamos tres tres funciones fundamentales que una es la diplomacia pública que es la relación entre los gobiernos en este caso el gobierno de alguna de las tres provincias con el gobierno israelí después la diplomacia comercial implica vincular a empresas israelíes con empresas argentinas mendocinas o San Juan o de San Luis o con proyectos y después también está la parte de asistencia a los israelíes que ya sea permanente o temporariamente se encuentren en el territorio al cual uno está afectado y entonces por ahí suceden situaciones en las cuales necesitan apoyo y ahí está la embajada y el consulado para asistirlos y ayudarlos a volver a la normalidad si es que se presentara alguna situación de anormalidad te pregunto algo sobre suponete el gran auge con el tema de los vinos en la Argentina y Mendoza en particular tienen mucha actividad comercial entre Israel y Mendoza y las tres provincias sí justamente después de varios meses de gestión este año viajaron junto a la embajadora que dejó su función ahora en julio y al presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí Mario Montoto viajaron ocho gobernadores entre los cuales estaba el gobernador de Mendoza y el gobernador de San Juan y ahora recientemente a principios de septiembre se firmó entre la provincia de Mendoza la provincia de San Juan y la empresa estatal de aguas de Israel un convenio de colaboración a largo plazo y asesoramiento a largo plazo mediante el cual todo el plan estratégico hídrico de las dos provincias va a ser diagramado por la empresa estatal israelí que es famosa en el mundo por ser una de las más eficientes claro pero aparte clave el tema del agua en Mendoza sabemos cómo se trabaja en ese sentido con respecto a la escasez del agua en fincas y demás ¿no? sí y te digo que bastante bien se maneja en Mendoza y bastante bien se manejó a lo largo de estos de estos últimos ciento y pico de años que tienen las instituciones que manejan el agua en Mendoza pero tanto en Mendoza como bueno en el caso que nos ocupa también de San Juan la escasez ha aumentado tanto el recurso hídrico ha ido en disminución de una manera tan importante y tan sustancial que hace que haya que probar nuevas fórmulas y lograr nuevas maneras más modernas en las cuales administrar el recurso para que se pueda administrar lo que hay e incluso porque no ampliar las fronteras productivas que hoy están limitadas por la escasez del agua claro ¿al momento cómo es? ¿una finca cuánto puede usar el agua? ¿cuáles son los momentos? ¿cuáles son las restricciones que tienen las fincas las bodegas los campos? a ver como no te entendí la pregunta Macu no digo cuánto cuánta agua puede usar una finca ¿hay restricciones al respecto? sí a ver hay un cálculo que para el tipo de cultivo se realiza y la autoridad del agua que en este caso la superintendencia general de irrigación otorga una cierta cantidad de agua por hectárea a cada finca productiva lo que pasa es que con las digamos con las antiguas técnicas eran técnicas de riego por surco que se llama que es conducir a través de unas pequeñas canaletas a lo largo de los viñedos o del cultivo al agua se genera una utilización que dado que hay una tecnología que mejora esa situación hoy por hoy está sobredimensionada entonces lo que se tiende es a tecnificar las fincas mediante lo que se llama el riego por goteo que a diferencia del riego por surco es agua que va directo a la a la planta y no riega todo el camino entonces se usa un 15% del agua que que la que la dotación de la de la superintendencia otorga ah que interesante o sea que hay un un este un una cantidad menos de consumo de agua que se va a dar evidentemente exactamente eso esa es la posibilidad que otorga la tecnificación que que no sé ustedes digamos la audiencia seguramente conocerá lo que es el valle de Uco si claro el valle de Uco es una zona que permitió ser cultivada gracias al riego tecnificado riego por goteo que bueno era en ese momento fin de mediados de los 90 era era israelí porque fue un invento israelí entonces esa era un una zona donde no había disponibilidad de agua suficiente había que bombearla este con el costo que eso implica de 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 las napas subterráneas que están a 300 metros de profundidad y y entonces eso tiene sentido solamente cuando uno usa el agua para llevarla directamente a la planta y el valle de Uco se construyó gracias al riego tecnificado si no no existiría mirá que interesante vos también sos empresario de de vinos no tenés tu finca y también de fintech hablanos de estas dos industrias que que son tan diferentes pero que que en las cuales estás eh sí sí estamos este ahí yo me toca dirigir para latinoamérica un proyecto bueno que más que un proyecto una realidad es una empresa que realiza este financiamiento de capital de trabajo para grandes empresas mediante la figura del confirming y todo eso se hace eh en una base tecnológica en un en un marketplace este eh digamos en en base este web y en donde en cuestión de segundos una gran corporación eh publica una factura que recibió del proveedor un banco este toma esa factura y al proveedor le sale un cartel en su sistema que si la quiere descontar o no si la quiere descontar aprieta ok y en 48 horas 24, 48 horas tiene los fondos adelantados de esta factura que podía ser 60, 80, 100 días este que es fantástico eso eh y entonces si bueno claro era es algo que con papel tardaba eran trámites que tardaban semanas y con la tecnología es algo que tarda unos pocos minutos y entonces eso le da una velocidad y una utilización eh tanto para la gran empresa como para el proveedor eh que es muy dinamizadora de la actividad este productiva qué interesante mirá vos qué interesante bien volvamos a tu papá a Daniel Ostropolsky si me estás escuchando me escuchás mejor ahora Andrés te escucho mejor Simacu muchas gracias qué bueno qué bueno eh tu papá dejó una carta eh que fue publicada en muchísimos medios y habla sobre un proyecto de eutanasia querés contarnos eso es un proyecto que está en el Congreso Nacional ¿no? sí sí ese es un proyecto que que a partir de una carta que mi padre publicó en en sus redes sociales y que y que levantó la atención de 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 la opinión pública y yo no solamente la opinión pública en Mendoza sino también a nivel nacional eh hizo que tres diputados nacionales tomaran el proyecto y que que son este Jimena La Torre Alejandro Cacáce y Alfredo Cornejo y perdón que Jimena La Torre también pasa por un problema de salud ¿no? Claro Jimena La Torre Jimena La Torre es una legisladora nacional mendocina originalmente de San Rafael una chica una chica muy joven muy profesional muy corajuda que tiene este tiene también un problema de salud y no por eso este se tomó licencia sino que al contrario nunca dejó de ir a la cámara y siempre este siguió actuando en su función legislativa cosa que que la verdad es que conmueve verla y y con esa actitud y con esa este entereza y empuje y bueno es verdad una chica va a andar digamos pero va a andar muy bien una fuerza una polenta bárbara y te decía que ellos ellos tomaron digamos el proyecto que mi que mi padre propuso y entre los cuatro se pusieron a trabajar y y bueno ahí se gestó lo que es el proyecto de la ley de eutanasia que básicamente surge del planteo de mi padre de 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 decir que que el desde su punto de vista eh hay una cuando hay una enfermedad terminal irreversible y que no tiene ningún tipo de de tratamiento posible la prolongación de la vida se transforma más en una en una condena que en una bendición y entonces es lo que lo que propuso es poder tener el derecho de de poder decidir terminar con ese sufrimiento pero para quien lo quiera no no es una imposición ni ni se trata de 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 obligar a nadie a a no pasar a pasar por eso si es que no lo decide claro en qué en qué momento está ese ese proyecto como como en qué en qué situación está el la el proyecto de ley ahora estará se se este creo que saldrá de la comisión y creo que va primero a tratamientos en diputados y después pasará a senadores y bueno esperemos que Argentina pueda tener un proyecto como una ley de eutanasia porque en definitiva se trata de un derecho y y otorgarle un derecho a la gente este es bueno es la función del Estado cierto claro no puedo dejar de de preguntarte cómo bueno justamente tu padre escribió escribió esta carta con ese sufrimiento que era un sufrimiento para él y también extensivo a ustedes a la familia y preguntarte la opinión de lo que ves con respecto al Estado Público que tomó el ELA con la situación de Esteban Bullrich Andrés perdón que hay mucho volví al río ambiente pero me estás preguntando por Esteban Bullrich no no yo te repito la pregunta te repito la pregunta ahí en la carta de tu padre decía habla de como vos también lo comentaste recién del sufrimiento de ustedes y de de él mismo como paciente y de ustedes como enfermo y de ustedes también como familia y te preguntaba cómo fue todo este tiempo entre 2017 y ahora y cómo ves la situación de Esteban Bullrich que también ha tomado mucho estado público el ELA debido a la situación de Esteban Bullrich claro bueno yo te en el caso la verdad es que te podría hablar del caso nuestro el caso Bullrich no lo conozco más allá de lo que puedo leer en los medios y veo que Esteban Bullrich tiene tiene una integridad personal tiene una humanidad y tiene una familia hermosa que lo apoya y me parece que ese es el mejor el mejor escenario que puede tener dado el diagnóstico que tiene que fue un poco lo que lo que nos pasó a nosotros nosotros vos sabés Macu nosotros somos varios una familia grande y siempre hemos estado muy unidos y ante esta situación surgió naturalmente una organización familiar que incluía a mí a mis hermanas a sus familias y también a mi padre en donde nos acompañamos nos apoyamos organizamos todo en conjunto mi padre quiero hacer la salvedad de que mi padre en ningún momento fue un enfermo mi padre era el que llevaba la carga de la ELA en sus espaldas pero siempre fue un participante activo de este grupo de tareas que teníamos para gestionar todo lo referente a los cuidados extraordinario o sea que siempre mentalmente siempre estuvo perfectamente bien mentalmente siempre estuvo a cargo de todo siempre al tanto de todo siempre hablando con con los médicos y con nosotros y y mi padre nunca dejó la función de de ser un padre consejero amigo este yo digo que que a mí a mí se me digamos se me fueron dos personas porque se me fue mi mejor amigo y se me fue mi padre y y nunca dejó de ser mi amigo y siempre tuvimos la misma relación este y esto es lo que yo quiero resaltar porque la actitud que tuvo de tener la ELA y nunca siempre mantener el optimismo siempre tener buen humor siempre este mirar para adelante a pesar que sabía que su camino este tenía tenía un fin este determinado digamos no tanto en tiempo sino en evolución es muy es muy notable y eso hizo que este nosotros podamos tener como grupo una interacción que nos este que nos haga sentir muy apoyados unos con otros ¿no? y y bueno hasta eso hacia hasta el final siempre bueno se quedó sin 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 fuerzas estas enfermedades generalmente terminan con una crisis respiratoria que fue lo que lo que lo que terminó con la vida de mi padre por una cuestión de insuficiencia muscular que hace que ya el reflejo respiratorio este no no sea tal y entonces en un momento ya no hay más nada no hay aparatología no hay más nada para hacer y bueno ahí este se produce el deceso pero pero hasta 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 que no pasó eso este siempre mi padre fue mi padre y tuvo este su voz su voto y su opinión y y y su buen humor y su actitud positiva de hecho de hecho la verdad que lo último que la última charla que tuvimos este pocas digamos pocas horas antes de que ya no esté más nos dijo nos repetía que la vida era maravillosa que que había que vivirla con con entusiasmo con buen humor y disfrutarla aún estando en esa situación con su cuerpo que ya no respondía y y demás y esto es lo que yo quiero resaltar porque porque de alguna manera eh de alguna manera desdramatizó una situación que podría haber sido sumamente dramática si uno se hubiese puesto en ese en ese lugar este pero bueno entendiendo que 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 había vivido una vida plena que tenía sus cinco hijos este alrededor a su familia que lo apoyaba digamos que no tenía cuentas impagas en la vida en términos en términos en ningún en ningún tipo de términos digamos ni afectivas ni de otro tipo este eh pudo pudo tener esta manifestación de decirnos esto que es tan importante para nosotros porque porque es un una conducta que que hemos adoptado a lo largo de los años y hemos reafirmado con la última la última semana impresionante lo que lo que escuché de de tu opinión y de lo que hablas de tu papá Andrés Ostropolsky muchísimas gracias te mando un abrazo fortísimo te aprecio te quiero mucho no hace mucho que no nos vemos pero bueno este muy contento en este momento de reencontrarte y apoyándote en todo lo que lo que estés haciendo y te felicito por las palabras que has dicho de tu de tu papá Daniel muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vos Macu por por tu amistad por bueno tantos años este a pesar que hace algunos que no nos vemos pero pero siempre tengo un gran recuerdo tuyo por por darme la posibilidad de manifestar esto que es tan que es tan importante y bueno no quiero no quiero despedirme sin este invitarte a que podamos encontrarnos en Mendoza y y ver esto que hemos estado hablando también de los viñedos y el vino y demás en primera mano con una copa en la mano y la vista a la montaña pronto pronto voy a estar por allí Andrés te lo prometo te mando un abrazo enorme y gracias por la invitación a vos Macu fuerte abrazo y saludo a la audiencia adiós Andrés Ostropolsky es economista vive en Mendoza es empresario de varios rubros y el hijo de Daniel Ostropolsky radical mendocino fue este miembro de la magistratura abogado de la magistratura en representación de los abogados del interior del país cosa que no hablé porque no hubo tiempo y escribió antes de su fallecimiento la semana pasada el proyecto de eutanasia que está ahora en manos de cuatro legisladores en el Congreso Nacional tenemos comerciales y enseguida volvemos podemos vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros contestador 5 254 23 53 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Voz Volkswagen Spasa número uno en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontrá el Volkswagen que buscás visitanos www.spasa.com.ar mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, acá estamos estoy leyendo algunos artículos que salieron de este señor que está en línea que se llama Agustín Fernando Balbi un chef espectacular que ya tiene una estrella Michelin y asombró a todos sigue asombrándolos con el restaurante en Hong Kong ahora salió entre los 100 mejores chefs del mundo tiene 34 años y ahí cuenta en algunas de las entrevistas que empezó a los 14 como de bachero en un resto de comida oriental lo tengo en línea lo felicito es uno de los 100 mejores chefs del mundo creo que está en el puesto 60 y pico ahora él me lo dirá Agustín, ¿cómo te vas? Soy Macu Mazuca ¿qué decís? Hola Macu buenos días buenas tardes buenas noches ¿cómo están todos por ahí? Felicitaciones felicitaciones por esto tan importante que venís consiguiendo durante durante todo este año y estos estos meses ¿no? Bueno muchas gracias muchas gracias felicitaciones a ustedes también por el programa y gracias por por llamarme por favor es un placer enorme bueno a ver contame un poquito si querés empecemos hablando de vos de dónde sos creo que sos de Ramos Mejía un poco de tu formación y cómo cómo es que estás ahora en los lugares que estás ocupando y cómo es que ahora vivís en Hong Kong con ese restaurante espectacular que se llama Ando bueno sí sí yo como vos decís soy de de Ramos Mejía ahí cerca de la Plaza Mitre ahí en el centro de Ramos mira y yo empecé tuve la suerte de crecer en una familia donde el comer era muy importante más que nada de la mano de mi abuela yo creo que para ser un gran chef lo primero el primer paso es a uno le tiene que encantar comer y vos me ves en las fotos no soy muy flaquito que digamos me encanta me encanta comer y eso fue el primer puntapié de la casa de mi abuela como ella me cocinaba como el amor que ofrecía a través de la de la cocina la mamá de tu papá o de tu mamá de mi mamá la mamá de mi mamá Lola se llamaba y bueno empecé como decís vos de chiquito un verano donde no nos habíamos ido de vacaciones a Mar del Plata o a la costa no tenía nada que hacer todos mis amigos se habían ido y mi mamá me dijo ¿por qué estar en casa acá molestando? ¿por qué no te vas a hacer algo ahí? y fui así como sin pensarlo y entré en la cocina y me enamoré el primer segundo y desde ese momento dije esto es lo que yo me quiero dedicar a mi vida y desde ese momento no tuve ningún trabajo más el único trabajo que tuve es cocinar y bueno terminé la secundaria estudié cocina me fui a Estados Unidos porque me dieron la oportunidad de irme a Estados Unidos trabajé ahí donde ahí tuve mi primer contacto con lo que es la alta cocina mundial donde había muchos productos japoneses mucha cocina asiática que nunca había visto yo en Argentina no la había visto nunca y eso me picó el bichito por aprender cocina japonesa entonces fui y fui a Japón donde viví 6 años y después de Japón crucé el charco y terminé acá en Hong Kong como acelerando todo un poquito ¿no? que extraordinario a ver y donde estudiaste me hace acordar un poco la historia de Colagreco donde estudiaste acá en Argentina en Buenos Aires hay una escuela que se llama The Wet Trainers que queda en Ezeiza cerca del aeropuerto si, claro estudié ahí estudié 3 años claro yo cuando empecé la escuela ya tenía como 4 años de experiencia en cocinas profesionales porque me encantaba o sea lo que yo hacía era ir al colegio hacía la tarea terminé el colegio y me iba al restaurante porque me encantaba y bueno empecé ahí en vez de irme lo que yo no quería era ir a Europa porque ya muchos fueron a Europa muchos chefs fueron a Europa entonces para mí la Europa era seguir el camino que ya alguien había hecho yo quería hacer algo nuevo algo que nadie nadie haya hecho antes y bueno me fui a Japón y bueno eso fue otra historia ¿no? el idioma la cultura que impresionante pero primero pasaste por Estados Unidos ¿no Agustín? sí primero fue claro la escuela al verme que ya tenía no era lo mismo yo a venir de 4 años de experiencia entrar a la escuela que los chicos que agarraban un cuchillo por primera vez vieron algo a este pibe no sé le gusta mucho no sé y me dieron la oportunidad con otro estudiante antes que estaba trabajando en Estados Unidos de hacerme el puente y poder ir a trabajar ahí y ahí bueno ahí trabajé me encantó y guardé plata estudié en Estados Unidos guardaba pesito por pesito lo guardaba y me pagué estudios en Estados Unidos iba a los días libres me iba a trabajar a restaurantes con estrellas Michelin en Estados Unidos y bueno sí sacrificio a full pero bueno no queda otra ¿no? claro ¿y dónde vivías Agustín ahí en Estados Unidos? ¿dónde fue toda esa esa estadía? donde empecé en Nueva Orleans Nueva Orleans que es el sur de Estados Unidos y después fui a Chicago y Nueva York y ahí iba y venía ¿y cuántos años estuviste? ¿estabas en restaurantes o estabas en hoteles? no, no restaurant yo siempre trabajé en restaurant para mí la gastronomía se divide entre de hotel o de restaurant que son dos mundos diferentes es como no sé fútbol de cancha once y fútbol cinco son dos ah mirá es lo mismo el deporte es el mismo pero es diferente como se juega bueno siempre trabajé en restaurantes con estrellas Michelin y de alta cocina el fine dining que es lo que me interesaba a mí ¿qué es eso? explícanos un poco de lo que de esta cocina tu especialidad bueno digamos es la máxima expresión de la cocina lo que se refiere a técnica lo que se refiere a precisión lo que se refiere a producto claro porque uno va por ejemplo a un fine dining un restaurante de alta cocina y dice es carísimo pero en realidad lo que es también carísimo es el costo del producto porque es el mejor producto que uno puede comprar entonces uno está en contacto con lo mejor de lo mejor y bueno y se hace mucho hincapié en la técnica en el en el talento en el skill del cocinero y uno va pretendiendo un montón detalles detalles hace mucho hincapié en los detalles los detallitos porque si uno también se pone en el lugar del comensal el comensal paga un dinero importante entonces uno tiene como cocinero la responsabilidad de devolver eso con lo mejor que uno puede dar que linda historia Agustín te llamas Fernando o Ferrando 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 Balbi es la ah sí 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 claro claro porque no bueno pensé al principio que era una que era una equivocación pero no es Agustín Ferrando Balbi ah no 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 está bien sos el sos el chef número 61 para The Best Chef Awards este esto se se supo hace unos días ¿no? sí sí antes de ayer una linda sorpresa bueno ya estaba también en la lista el año pasado pero bueno como listas ¿no? son todos hay que tomarlo con pinzas uno no tampoco se puede creer mucho porque como la cocina es algo muy personal ¿no? uno quién puede decir qué es lo mejor de qué depende depende de uno ¿no? por ejemplo para mí el mejor restaurante es el que está lleno todos los días puede ser no sé en Palermo o en Tokio si está lleno todos los días es el mejor entonces ante todo esta profesión es muy importante la humildad y enfocarse día a día en lo que uno hace pero bueno sí me pusieron ahí muy contento agradecido pero ya pasó ahora hay que enfocarse no totalmente pero muchos argentinos te conocimos debido bueno por la estrella Michelin que ahora pasaremos a conversar pero te conocimos porque estás en esa lista que ¿qué significa el The Best Chef Awards? ¿qué le podés contar a la gente sobre 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 ese título de bueno que ganó en este caso David Muñoz David con Belarga David lo que bueno como dice el título ¿no? el The Best Chef significa los mejores chefs del mundo lo que hacen es hacer un recuento de todos los chefs del mundo y eligen a 100 y los ponen en esta lista ¿no? que son todos votados por chefs acá no hay gourmet ni panel de nada todos los chefs votan a diferentes chefs de todo el mundo y así es como se arma la lista y así gracias a Dios me eligieron bastante estás ahí en el 61 qué interesante qué interesante ¿a quién admirás? ¿quiénes son los chefs que vos decís yo quiero o sea me quisiera parecer o tal vez no pero sí tenés admiración por cómo cocinan? bueno admirar mucho por ejemplo yo trabajé con grandes grandes maestros ¿no? en Japón como Seiji Yamamoto Michel Trogros tres estrellas de Francia pero si te tengo que decir algo aunque suene un poquito empalagoso la que admiro admiro es mi abuela ¿no? a Lola la cocinera que sí a Lola porque ahí había un amor verdadero había una vía transacción de que yo te pago y vos me cocinás era yo te cocino porque mi única intención es que vos estés contento ¿no entendés? y eso es lo que yo quiero llevar día a día a mi restaurante porque es el verdadero omotenashi que es una palabra en japonés que significa que habla mucho acerca del servicio donde se entiende que el cliente viene a mi restaurante que no es barato pero para ganar ese dinero el comensal trabaja duro y elige venir a mi restaurante gastar esa plata en mi restaurante cuando pudiera haber ido cualquier otro entonces mi deber es expresar lo mejor en mi habilidad para devolverle lo mejor y que la pase bien tal cual como yo hacía en la casa de mi abuela que su único objetivo era que yo esté contento entonces eso es la verdadera hospitalidad entonces yo trato de copiarme mucho de eso que fantástico lo que decís estaba mientras escuchaba lo que me respondías pensaba en las abuelas ahí yo sigo ahora te empecé a seguir en instagram que a propósito dale ¿cuál es? Agustín Ferrando Balbi ¿no es tu instagram? S-A-A-G-U-X-88 A-J-U-A pero ah entonces A-A no claro claro porque sí esa es la cuenta perfecto sí sí es la que sigo yo que te estoy siguiendo pero pensaba en las abuelas por ejemplo Fernando Troca también habla maravillas de su abuela que le enseñó Tato Giovanoli no sé si lo conoces a Tato un gran bartender argentino supongo que sí el otro día sacaba una foto con su abuela dice abuela vivís en mí es decir el factor familia y el factor amor en la cocina ¿no? y en el servicio en cocinar bueno por ejemplo hoy el plato emblema digamos el signature dish que tenemos en Ando se llama Sin Lola que es en español así como te digo a vos se llama Sin Lola y es un arroz caldoso que ella me hacía siempre cuando mirábamos Carlos Arguiñano en Canal 13 a la salida del colegio y eso yo lo llevo bueno con técnica profesional con toda la la pirindonga lo hago súper especial pero en realidad es el alma es esa entonces hoy yo lo sigo haciendo pero sin Lola pero en verdad Lola está conmigo todos los días y lo comparto con todos mis colesiales y y después de pasar por muchos nuestras ganas es estrella perdón si decime perdón decime hace unos años hacía un programa yo acá en la red domingo al mediodía y un día fue Antonio Soriano que supongo que conocés un chef argentino que creo que vive creo que Antonio vive en Canadá ahora estaba en Hyatt y bueno y yo al mediodía sacaba a mi propia madre que vive por suerte que hacía unas tortas fritas riquísimas y siempre siempre comentaba algunas recetas en el programa de comida como yo le llamaba bonaerense de la provincia de Buenos Aires yo soy de Bolívar de la provincia de Buenos Aires y y estaba Antonio y le pidió permiso a mi mamá y entonces empezó a hacer esas esas tortas fritas con grasa en los y lo ponía en los desayunos de Hyatt Buenos Aires ¿no? entonces siempre yo tuve muy orgulloso de esa situación así que me imagino vos que haces la propia comida y que la pones en exposición y que se la das a tus comensales este que orgullo que te debe dar ¿no? no no para mí es algo súper hermoso porque también viene de generación en generación y es algo que su mamá le había enseñado a ella y ella no es que me lo enseñó pero yo lo comía tanto que se lo robé sin pedir permiso y ahora lo usamos y bueno y es el plato favorito es el único plato porque el restaurante es un restaurante de menú de pasos ¿verdad? no es a la carta vos no elegís lo que comes no hay menú como en la casa de mi abuela vos llegás no hay un menú vos comes lo que yo te doy entonces se genera una confianza entre el comensal y el chef y es el único plato que no se cambia si cambia los ingredientes a través de las temporadas pero el plato no cambia nunca siempre va a estar y siempre va a estar porque mi abuela en Buenos Aires abrieron un restaurante yo hice una charla con un restaurante que tiene este estilo de lo que vos decís que en el mundo debe estar impuesto que es que llegás y comes lo que ustedes le ofrecen no lo que viene a pedir o a elegir el comensal claro, claro acá lo que lo que yo trato de emular es eso es que vos yo no quiero que vos vengas a mi restaurante yo quiero que vos vengas a mi casa como el restaurante es como el living room de mi casa y vos no te preocupes por lo que vas a comer yo me encargo vos vení y no hay problema nadie pregunta nadie hay una relación de confianza muy cercana y es algo hermoso si uno lo pone pensado totalmente tenés un Estreza Michelin sos uno de los exclusivos del mundo que tiene Estreza Michelin que te entregaron este año entiendo y contanos de tu restaurante cómo se llama dónde está estás en Hong Kong pero digamos contanos particularidades de tu cocina y de tu restaurante bueno el restaurante se llama Ando en realidad lo puse por bueno porque mi nombre Ferrando el Ando Balbi y también porque es como en inglés acá se habla mucho en inglés fue una colonia británica hace mucho tiempo claro que sé cuánto pero el Ando del español el gerundio del ING en inglés como que estamos hablando estamos pensando estamos cocinando es como la forma de siempre moverse hacia adelante es un poquito el espíritu que tenemos nosotros de todos los días mejorar un poquito más un poquito un poquito si vos todos los días mejoras un poquito al fin de año todos los días mejoraste 365 cosas y eso refleja un poquito el nombre y bueno es un restaurante chiquito tenemos nueve mesas nada más entran 24 personas y hacemos un menú degustación uno solo hay un solo menú que cambia cuando dependen los productos y es lo que servimos y gracias a Dios la respuesta es muy buena ya estamos dos años abiertos tenemos dos meses de anticipación en reservas y la respuesta es muy buena de la gente y la estrés a Michelin como la recibiste como fue esa digamos ese momento cuando te dijeron que la habías ganado fue algo muy especial lo que es la guía Michelin para los cocineros de la alta cocina es como no sé ganarte una Champions League es algo que uno aspira porque es lo máximo es la máxima galardón que uno le puede dar y nada nos llamaron un día un día antes nos dijeron hola con el chef sí, sí qué tal yo pensé que era no sé alguien que me iba a vender no sé unas papas algo y me dijeron bueno felicitaciones su restaurante tiene una estrella Michelin y lo vamos a anunciar la semana que viene y yo me quedé me están cargando es mentira me están jodiendo una joda para el video match donde está la cámara oculta y bueno era verdad y pasó y una felicidad enorme el equipo porque justo abrimos en el 2020 en el medio de la pandemia del COVID donde estaba a pleno auge todo y era todo era todo cuesta arriba o sea Agustín ustedes no nunca se dieron cuenta que estaba la gente comiendo el jurado comiendo en algún momento perdón no te escucho escucho mucho ruido de fondo perdí la voz perdón no lo que digo es que ustedes nunca entonces supieron que había gente ahí comiendo que luego los iba a postular para no 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 ellos lo hacen porque el objetivo de la guía Michelin no es premiarte a vos sino es hacer una guía para los comensales que ellos sepan bueno este restaurante vale una estrella o vale dos o vale tres o no vale ninguna el objetivo no es el restaurante el objetivo es para la gente entonces ellos lo hacen de incógnito vos no te das cuenta vienen los tipos y vos nunca sabés cuándo fueron a comer y eso es otra cosa también que genera mucha presión porque no podés no te da margen de error porque vos no sabés quién no podés todos los días tenés que estar a tu 100% qué fantástico qué fantástico te hago dos últimas preguntas ¿por qué tan chiquito? me encantan los restaurantes así chicos con pocas mesas y eso ¿por qué? porque hay poco lugar en Hong Kong porque ustedes decidieron abrir algo chico porque no tenías otro lugar para abrir ¿tiene algún motivo el hecho de que sea tan chico el restaurante? a ver ahí se nos se nos cortó estamos hablando con Agustín Ferrando Balbi que es tiene una estrella Micheline vive en Hong Kong vamos a ver si podemos recuperar este esta comunicación ya estamos en los últimos minutos este y ahora es el chef mejor los mejores chefs del mundo lo ubican en la posición número 61 de de los chefs más galardonados del mundo y es de Ramos Mejía según nos está contando estudió acá en la Argentina en Ezeiza y ahora está disfrutando de todo lo que aprendió en Japón y antes en los Estados Unidos y este a los 20 ya se había recibido de de cocinero de chef había estudiado acá en debut trainers se llama debue trainers en Ezeiza y se fue directamente a los Estados Unidos así que bueno yo no sé si Agustín me estás escuchando ahora si por ahí podemos restablecer esta esta llamada estos últimos minutos se escuchaba perfecto así que estás Agustín en línea no eh estamos tratando de restablecer la comunicación Macu tuvimos algún problema bueno la distancia no es poca no así que estamos intentando restablecer la comunicación con Agustín que pena porque justo a lo último Agustín estás ahí te hago la pregunta gracias Javier te hago la pregunta por qué es un lugar tan chico capaz que es una estrategia pero podrías en vez de llenar nueve mesas todos los días podrías llenar cuarenta no sé si responde a una estrategia te preguntaba claro claro yo siempre yo siempre me gustaron restaurantes chicos porque en un restaurante chico uno tiene mucho más control que si fuera un restaurante de cien cubiertos y por ejemplo y a nosotros nos dio una ventaja de ser tan chicos que cuando vino la pandemia y todos esos problemas que se cerró se cerró el restaurante para la cena pudimos pasarlo súper bien porque no teníamos tanta gente que pagar tantos postos y al ser tan pequeño yo no necesito tanta comida todos los días lo que quiere decir que yo tampoco desperdicio mucha comida todos los días porque yo sé que hoy vienen 24 y compro para 24 y cocino para 24 y mañana lo que sea mañana entonces hay mucho más control y la calidad es máxima porque no tengo que gastar millones y millones de comprar no sé 700 kilos de pescado que al mismo tiempo es más sustentable es algo más responsable con el cliente con la ética del cocinero y también con los seres humanos es extraordinario lo que decís todavía haces las compras vos te quiero preguntar eso y justo hoy estaba leyendo que en Europa creo hay un desperdicio de alimentos del 20% de lo que de lo que se de lo que se consume el 20% directamente lo descartan sí las compras las iba haciendo yo tengo 34 años todavía el cuerpo me da la posibilidad y hago todo yo por ejemplo si yo no estoy en el restaurante el restaurante cierra no por un tema de que mi equipo no lo pueda hacer sino por un tema de respeto al comensal como te decía antes no es un restaurante barato y lo mínimo que yo puedo hacer es que estar todos los días en el restaurante yo estoy todos los días ahí nunca no estoy le digo hola y le digo chau a todas las mesas a todos los comensales como si fuera la casa de mi abuela y con el tema de desperdicios eso le prestamos mucha atención trabajamos con una organización que se llama Zero Foodprint Asia que lo que hace es donar 1% del recibo del restaurante y se lo donamos todos los meses a granjeros locales que puedan para que ellos puedan vivir mejor y crecer mejores vegetales para que yo pueda cocinar más rico y los comensales puedan comer más rico y entonces al tener ese contacto con los granjeros con los pescadores al ponerle una cara al producto automáticamente uno le presta mucha más atención y trata de no tirar nada y lo que sobra porque si claro en esta cocina es todo perfecto hay mucho mucho descarte lo hacemos nosotros para la comida personal y que también le prestamos mucha atención comemos genial otra cosa la sostenibilidad también es el equipo ¿no? nosotros tenemos los chicos tienen tres días tres días franco trabajan cuatro días a la semana comemos lo que comen los comensales lo comemos nosotros porque son la esquinita del bife que no se puede porque no es perfecta bueno la dejamos la guardamos y la comemos nosotros claro que fantástico me quedan dos minutos y medio más o menos quiero preguntarte hiciste hincapié dos o tres veces en que era que tenía un costo elevado comer ahí y cuáles son los platos que son los más famosos o los que haces o los que más te gusta hacer los que más pide la gente o más que pide son los que más le gusta a la gente bueno como te decía antes el sin dudas el primero en la lista está el sin lola es el arroz caldoso que hacemos por ejemplo ahora está con carabineros y espardeñas y es algo que hasta a mí me encanta comerlo y ese no falla nunca y bueno y todo lo demás es un menú de gustación así que todo tiene su todo tiene su toquecito especial y bueno sí que es caro es caro obviamente no te voy a mentir pero bueno lo que es caro también a mí es el equipo si vos te pones a pensar la alta cocina es el lujo más accesible de los que hay por ejemplo una Ferrari no todo el mundo se lo puede comprar pero si vos ahorrás por más tu trabajo por más humilde que sea vos ahorrás una vez en tu vida vos podés comer en un restaurante de este tipo y si vos pensás tenés por ejemplo en Ando tenés somos 17 17 empleados para atender a 24 24 comensales claro si vos pensás 17 17 personas trabajando solamente con el objetivo que vos estés contento que por lo menos tienen de 10 10 años de experiencia y ahora te pregunto es barato o es caro depende de cómo uno lo vea es fantástico y la última que te quiero hacer es cómo llegaste a Hong Kong por qué Hong Kong y si estás solo ahí o si tenés socios en tu restaurante bueno yo estaba 6 años en Japón vivir en Japón no es fácil como te podés imaginar es la otra parte del mundo el tema del idioma la cultura todo diferente yo llegué a Japón sin hablar una palabra japonés y la verdad te digo que quería llorar todos los días porque era súper difícil pero bueno esa es la garra argentina la garra que tenemos nosotros y bueno vamos para adelante no pasa nada y ya empezó 6 años de trabajar y vivir ahí sin salir y ya me estaba convirtiendo en uno más de ellos cuando uno vive en un lugar se mimetiza con el ambiente y dije pará pará yo no soy así yo soy argentino y esto ya me había metido tanto en la cultura me había metido tanto aprendí el idioma que dije pará esto no va más y bueno aprendí un montón Japón es una escuela increíble y dije bueno voy a buscar otro lado y Hong Kong conocí a mucha gente donde hablaban inglés es mucho más fácil es mucho más abierta al mundo lo que es lo que es la conexión con el mundo occidental y tuve la oportunidad y dije bueno por qué no y bueno acá estoy y hoy vine con mi esposa japonesa que nos conocimos en Japón mis dos hijos Lucas y Emika que ya la estoy preparando para el mundial tal estoy lavando la cabeza qué lindo con Messi no a full con Messi Agustín ah no le compré tengo un librito hay un librito como de mejores jugadores de fútbol que es para historia y en vez de leerle los tres chanchitos de la noche yo le leo el de Maradona la historia de Maradona de Messi por decir bueno tenés que contactarlo a Messi que le va a encantar en algún momento que pueda ir a Hong Kong a comer a tu restaurante sí porque no acá estamos Agustín querido te mando un abrazo fuerte de paz perdón para vos también cuando vengas por acá acá estamos te recibimos con los brazos abiertos será un placer hace poco hablé con unas amigas mías que trabajaron ahí como bailarinas ahora me voy a encargar de preguntarles dónde era el lugar vivieron varios años y te voy a después te voy a escribir por tu Whatsapp y te voy a contar y te agradezco la atención de esta charla te felicito por la estrella Michelin de este año por el puesto 61 de los mejores chefs del mundo por tu restaurante por tu familia y por tu garra argentina por tu talento no, por favor muchísimas gracias felicitaciones a ustedes por el programa un real placer hablar con vos muy lindo y nos hablamos pronto nos hablamos pronto Agustín abrazo fuerte maestro otro, otro un abrazo adiós adiós Agustín Ferrando Balbi es el según los premios a los mejores chefs del mundo es el chef número 61 del mundo tiene una estrella Michelin un restaurante chiquito espectacular la nota muy bien te felicito querido Gonza espectacular este personaje me encantó gracias Macu sí muy lindo la verdad increíble la historia nos tenemos que despedir te mando un abrazo fuerte te felicito agradezcamosle a Javier a Javier Martínez que está ahí como un gladiador en todos los detalles y pone el programa al aire así que gracias Javier y gracias Gonza gracias a la gente que nos está escuchando aquí en Ecomedios sigan nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 horas aquí en AM 1220 en Ecomedios.com para todo el mundo tanto que nos estaban escuchando allá en Hong Kong les mandamos un saludo y hasta la próxima semana chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!